Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Desde Los Ángeles, California, la ciudad del entretenimiento, transmitiendo para toda la red en vivo en los estudios de Almavisión, presentamos su programa, Consejería Pastoral, tratando temas de importancia en la vida cristiana y trayendo el Consejo Bíblico para reflexionar con usted, el Dr. Juan Bruno Camaño y sus invitados. Bendiciones, amados televidentes, hermanos y amigos. Hoy es el día más feliz de nuestra vida. Estamos contentos, estamos alegres, porque sabemos que Dios va a hacer cosas grandes. En este programa, esta palabra que el Señor nos ha dado, definitivamente es para usted hoy. Créala, vívala, porque vamos a ver cosas que antes no habíamos visto. Y de eso se trata, Consejería Pastoral, de que la revelación de la palabra, usted pueda entender claramente lo que es dar gracias a Dios en todo. Porque es que, mire, todo obra para bien, para los que amamos a Dios. Ahora, no es así para los que no aman a Dios, pero los que amamos a Dios, dice la palabra de Dios que todo obra para bien. Ahí va a aparecer el texto que vamos a elaborar hoy. Tenemos un panel de lujo, le llamo yo, de lujo, porque son siervos de Dios, ungidos por el Espíritu Santo, que están listos para traer una enseñanza de este texto que va a salir ahí. Filipenses 4, del versículo 4 al 10. Y noten lo que dice el Señor. Este es un consejo que Dios te da a ti, a mí, a todo lo que estamos viendo y escuchándonos alrededor del mundo hoy. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Próximo versículo dice, Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabas solicito, pero os faltaba la oportunidad y amado hermano escuche bien esto te faltaba la oportunidad que es lo que hay que revivir. Luego Gálatas 6 y 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos y el versículo 10 dice así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esto es Biblia, palabra de Dios y para mí es un honor y un privilegio hoy presentar el panel del día de hoy. Hoy, como siempre tenemos aquí al pastor Aquiles Acosta, varón de Dios, ¿cómo te sientes? Me siento bien, gracias doctor Lucamaño por la invitación, gracias al Señor y a usted, me siento bien, gracias a Dios. Gloria a Dios mi hermano, gracias por tu disponibilidad varón de Dios, algo bueno va a suceder aquí hoy. Amén. Y hoy tengo un gran amigo de muchos años, que bueno, más de 20 y pico años. Sí, el ingeniero José Miramonte, bienvenido a Consejería Pastoral. No, hermano, un privilegio estar aquí, gracias por la invitación. Y si es verdad, nos conocemos antes del 2000, ya llegabas a predicar a la iglesia. Amén, me acuerdo, sí. Me acuerdo que llegabas a predicar, después vino lo de Almavisión, ¿verdad? En el 2002, pero ya antes nos conocíamos, ya Almavisión tiene casi 20 años, ya al aire, que es una bendición, hermano. Un milagro esto. Hermano, déjame decirte que al que Dios llama, Dios lo responde, Dios lo respalda. Es correcto. Y este ministerio ha prevalecido, hermano, para la gloria de Dios, ¿verdad? Y bueno, Dios usa a cada quien en su, a ti te tocó el medio de comunicación, pero todos aquellos que servimos al Señor en una y otra forma, Dios nos usa y somos vitales en el cuerpo de Cristo. Amén. Pero pues damos gloria a Dios por Almavisión y que adelante, y muchos años más, el Señor lo mantenga al aire. Amén. Gracias, José. José Miramonte, gran amigo, gran siervo de Dios. Yo estaba caminando por la Wiltshire Boulevard y veo un edificio inmenso y me encuentro ahí a José Miramonte, que estaba renovando todo ese edificio, ¿no? Sí, sí, ahí era la Commonwealth y Wiltshire. En el 97. En el 97 fue eso. Y no, y quedó. Yo pasé después por ahí y le dije a mi esposa, mira, ese edificio inmenso lo renovó José Miramonte. Tenemos aquí lo mejor del trigo. Aquí viene lo mejor del trigo. Si usted quiere renovar, oígame, o fabricar, porque él fabrica casas y fabrica de todo aquí. Y déjeme decirle, este es un hombre de Dios y es un hombre diligente. Gracias, mi hermano, por venir. También, hermano, un placer estar aquí. Bueno, también tenemos a la pastora. A mí me gusta decirle pastora, porque ella dice, todavía a veces dice, yo no soy pastora, pero ¿eres pastora o no eres pastora? Reverenda Marisol Pernos. I'm trying my best. I'm trying my best. Bienvenida, mi hermana. También, gracias, Pastor Bruno. Y gracias al Señor por permitirnos estar aquí reunidos en este programa de Consejería Pastoral con nuestra querida familia del aire. Gracias, Marisol, por tu disponibilidad también. Marisol es fiel, ha sido fiel a la visión, al concilio, a Alma Visión. Por eso Dios la puso a pastorear el Centro Internacional de Oración de Bel, hermano. De veras que tenemos aquí lo mejor del trigo, lo mejor del trigo. Bueno, cada ministro va a estar elaborando lo que significa para ello esta palabra que usted escuchó, que, mire, puede salvar su vida, la de su familia, si la obedece. Pastor Aquiles. Gloria a Dios. Bueno, hay tanto en estos versículos aquí, tantas cosas bonitas, positivas. Me voy a centrar en el versículo número 7, que dice, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué tremendo. La paz de Dios. Lo primero que quiero que veamos en este versículo es que hay una paz que pertenece a Él. La palabra de expresa propiedad. Algo que es del Señor. Así que hay una paz que sólo Él puede dar. No la podemos fabricar porque hay una paz que el hombre trata de fabricar. El hombre pensando que las cosas materiales, que las cosas de este mundo, puede encontrar la paz. Pero aquí dice, y la paz de Dios. La paz de Dios. Es algo que pertenece a Él. Es algo que sólo da el Señor. Una posesión. ¿Qué significa la palabra paz? Bueno, en hebreo es una palabra muy conocida. Es la palabra que a los israelitas utilizan todo el tiempo para saludarse y para despedirse. Es la palabra shalom. Y a mí me gusta buscar los significados de la palabra, el original, porque te enseñan un poquito, mucha profundidad. Vaya, la palabra shalom significa bienestar. Y nosotros pronunciamos esa palabra así, bienestar, bienestar. Pero es una palabra compuesta que significa bien y estar. ¿Ves? Y significa la condición interna. Vaya, que la palabra paz en hebreo expresa la condición interna del corazón, del alma, lo que uno siente por dentro, lo espiritual. Shalom es una palabra espiritual. La palabra en griego es muy interesante también. La palabra paz en griego es la palabra irini, irini que significa armonía. Totalmente diferente. Fíjense que la palabra hebrea expresa lo que es paz interna. Sin embargo, los griegos que son lógicos, que utilizan la mente, también expresan una paz mental, una armonía. Y fíjense que una armonía es algo muy curioso porque, por ejemplo, en una orquesta tiene que haber armonía. Y esa orquesta de 20 piezas, de 10 piezas, de trompetas, trombones, instrumentos, tambores, pianos, arpas, cada instrumento toca algo diferente. Pero cada pedazo, cada participación de los instrumentos producen una música unida, una armonía perfecta, como un cuarteto de voz, primera voz, segunda voz, tercera voz. Cada uno tiene una acción diferente, sin embargo, hay una meta. La palabra griega armonía significa que, aunque la esposa tiene una función diferente, aunque el marido tiene una función diferente, aunque los hijos tienen una función diferente, la paz se logra en la casa cuando todos van a una meta, a esa meta de paz y de armonía. ¡Qué tremendo! ¿Cuánto pudiéramos profundizar aquí? Así que, me gusta mucho la palabra hebreo que significa, bienestar. Eso es paz, porque si tú no estás bien, ¿qué paz vas a tener? Entonces vemos que, si no hay paz en la vida, la paz es el regalo más grande que Dios nos ha dado. Fíjense que Cristo, era la promesa que Cristo más le repite a sus discípulos, es paz. Cada vez que el Señor se encontraba con sus discípulos, le decía, paz sea a vosotros. Es la promesa que más el Señor repitió de todos. ¿Por qué? Porque sin paz no importa cuántos carros tú tengas. Tú puedes tener un Lamborghini, tú puedes tener los carros más preciosos del mundo en tu casa, pero si tú tienes problemas con tu esposa, con tus hijos, con tu vida, tú no puedes disfrutarlo. Tú no puedes disfrutar sin paz las propiedades que tengas. Ni siquiera un plato de comida puedes disfrutar. Vaya, te puede servir el mejor manjar del mundo, la mejor mesa del mundo, y si tú no tienes paz interna, no la puedes disfrutar. Y uno, cuando tiene paz y tranquilidad, te comes un burrito de frijol con queso, como dicen los mexicanos aquí, y lo disfrutas. Tiene hasta otro sabor. La paz altera hasta el sabor de tus labios. Así que vemos aquí que en este versículo, primeramente, nos dice Dios qué es lo que Él da. La paz de Dios. Él nos da queso. Y bueno, y nos enseña que esta paz es algo que es un regalo de Él. Podemos decir mucho, pero por el momento, ya más adelante, en el tiempo, vamos a hablar más de lo que es esta paz. Pero busca tú esta paz, porque sin ella no puedes disfrutar nada. Y solo Dios te la puede dar, por lo tanto, pídasela a Él. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Qué bien. Vamos a escuchar a José Miramonte, varón de Dios. Amén, hermanos. Yo les bendiga a todos. Este capítulo 4 de Filipenses, como dijo el varón previamente, nos habla de muchas cosas. Hay mucho de dónde tomar consejo. En una de estas, Pablo, en el versículo número 8, insta a los filipenses a hacer algo. Y les dice esto. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Pensar. ¿Qué indica aquí? Una actitud de la mente. Tener la mente ocupada, pero en lo verdadero. No podemos estar buscando lo falso. Mucha gente allá afuera anda buscando una cosa, anda buscando la otra. Déjame decirte que lo único que es verdadero es Jesucristo. ¿Verdad? Juan 14.6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Verdad? Entonces debemos de buscar lo verdadero, lo que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo honesto. Un cristiano no puede andar de deshonesto, hermano. No puede andar calumniando, no puede andar diciendo una cosa y hacer otra. Tiene que ser justo también. La palabra justicia, no podemos estar nosotros sustrayendo el ejemplo en mi vida. Yo manejo varios empleados y hay que pagarles lo justo. No podemos quitarles, ¿verdad? Si no, ¿qué va a decir la persona? Oye, tú siendo cristiano, mira cómo lo haces. Entonces el cristiano tiene que ser un ejemplo. No podemos vivir una vida de deshonestas, de ser injustos, porque ¿qué cristianos seríamos? No, 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 no va con lo que es Jesucristo, ¿verdad? Dice todo lo puro, debemos vivir una vida pura, una vida para el Señor, ¿verdad? Todo lo amable, hay que ser amables, hermano. El cristiano tiene que ser amable, Dios te bendiga, varón. No un cristiano enojado, ¿verdad? Aleluya, llegas a veces a la iglesia y los hermanos enojados. Señor, eso no puede existir, ¿verdad? En muchas ocasiones, hermanas y hermanos que llegas a la iglesia, en vez de decirte, Dios te bendiga, pasan de largo, hermano. No, no son amables, no practican la amabilidad, hermano. Dios nos llama a hacer esto, ¿verdad? El apóstol Pablo dando el consejo a los filipenses, ¿verdad? Una iglesia que ya había crecido porque ya tenía obispos y diáconos. Entonces, quiere decir que ya era una iglesia, pues ya bastante grande. Bueno, la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Entonces ya había muchos convertidos y bautizados, pero el apóstol cuidaba de la iglesia. Es una iglesia que él vio nacer, él la plantó, ¿verdad? Ahora dice, todo lo que es de buen nombre, hay que pensar en qué hacer algo de buen nombre, ¿verdad? Vamos a hacer cosas que le agradan a Dios. Vamos a ayudar a las personas afuera, ¿verdad? Hay veces que llega una persona, tenemos muchos homeless, tenemos mucha gente aquí en Los Ángeles que viene, dame dinero para comer, muchos lo piden, ya sabemos que son para la droga. Pues uno les puede decir, bueno, si tienes hambre, mira, vamos a agarrar una comida y yo te la pago. Y muchos sí la aceptan porque es verdad. Entonces hay que pensar en la necesidad, algo que le dé al Señor gloria, ¿verdad? Dice que hagamos cosas que lo glorifiquen a Él, que la gente vea afuera lo que somos nosotros y lo glorifiquen, ¿verdad? Pensar en ayudar a la humanidad en lo que podamos. Si hay virtud alguna, si hay alguien que sepa cantar bien, alguien que sepa predicar bien, alguien que tenga el don de fe, ya ve, tenemos dones, hay virtud. Si hay algo digno de alabanza, de alabanza al Señor, ¿verdad? Que podamos glorificar al Señor con nuestros hechos, como ya lo había dicho, dice, en esto, en esto pensar. Ahí involucra la mente, porque nuestra mente, hermano, de un momento a otro cambia. Totalmente. Y más con estos afanes, hermano, a veces uno está haciendo una cosa, haciendo la otra, pero hay que pensar en lo puro, en lo bueno, en lo que Dios quiere que nosotros hagamos para que su nombre sea glorificado. Amén. Excelente. Más adelantito, pues, hablaremos un poco más de esto y también después de lo que el número nueve nos dice. Correcto. Entonces, Dios les bendiga. Gracias, mi hermano José Miramonte. Gloria sea al Señor, de veras, porque si no damos el ejemplo nosotros, ¿cómo la gente va a creer? Eso es una verdad tremenda. A los discípulos llegaron a Jesucristo y le dijeron, ¿cómo vamos a saber quiénes son los genuinos? Y Jesús le dijo, por sus frutos los conoceréis. Amén. Reverenda Marisol, adelante, sierva. Amén. Gloria a Dios. Bueno, aquí podemos ver esta iglesia de filipenses. Era ideal, fue una iglesia fundada por Pablo en circunstancias difíciles. Y en esta carta podemos aquí también ver que él habla del amor espiritual a esta iglesia. Al igual podemos nosotros tener ese consejo hoy día, ¿verdad? Que era una iglesia, era una carta llena de un gran cariño de él y de gratitud hacia ellos. Y fue escrita en circunstancias difíciles mientras Pablo estaba en prisión o estaba prisionero, ¿verdad? En esta carta podemos ver que resalta la victoria en medio de esa situación difícil y el gozo. El gozo en la oración resalta también el gozo en el evangelio, el gozo en la comunión cristiana, en sacrificios y por su causa. Y en este versículo 4, él nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Nos está dando una gran lección, querida familia, a todos nosotros también. Cuando él nos aconseja que nos regocijemos en todo momento. No es en un momento solamente, sino en todos. Probablemente, él cuando escribió esto, los filipenses estaban pasando, hermanos, esta iglesia por situaciones difíciles. Pero él les instaba a que se regocijaran en todo tiempo, no importando la situación que estuvieran sucediendo o pasando por. Sabemos que en una de las cosas que el enemigo trata en nuestras vidas, lo primero, una de las cosas es en quitarnos el gozo. Y el gozo no es de él, porque el gozo es algo que el Señor nos ha dado. Y por eso él quiere que nosotros andemos enojados, con cara de limón y que cuántas cosas no hagamos, ¿verdad? Porque el gozo es del Señor. Pero podemos ver que en todas estas situaciones, hermanos, él nos aconseja otra cosa en el versículo 6. Y nos dice que por nada estemos afanados. Él sabe que el afán trae muchos males a nosotros, ¿verdad? Y que trae el afán, preocupaciones, más problemas de los que tenemos por afanarnos. Y Pablo aconseja cambiar nuestras preocupaciones. ¿Por qué? Por la oración. Sabemos como el que dice, ¿quieres preocuparte menos? Ora más. Y sabemos que es así, mis hermanos. Y tendrás otra cosa cuando oramos más, que vamos a tener paz. Amén. Y como dice Santiago 5, 16, dice, La oración eficaz del justo puede mucho. Por eso es que tenemos que vencer ahí en la oración. Podemos ver el versículo 7, que nos habla de la paz de Dios, que es diferente a la paz del mundo. Como dice Juan 14, 27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Y sabemos, hermanos, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, porque el Señor está contigo, está conmigo. Especialmente en estos tiempos tan difíciles, la paz, hermanos, solamente viene en saber que Dios está en control de nuestras vidas. Cuando nosotros le permitimos al Señor que su paz proteja nuestro corazón de toda ansiedad, nosotros vamos a ver cambios en nuestra vida, de tantos descontroles que podemos ver hoy día, de tantas cosas, hermanos. Tenemos que tener esa paz en el Señor, porque lo que nosotros dejamos entrar, hermanos, en nuestra mente, es lo que va a salir de nuestra boca y de nuestras acciones que hacemos cada día. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Debemos entender el soberano poder de Dios y no hay nada que Dios no pueda hacer, hermanos. Tenemos que confiar, como dice la palabra en Jeremías 32, 27. ¿Habrá algo imposible para mí? ¿Verdad que no hay nada imposible para Dios? Pues Dios, Él es el Dios de lo imposible, hermano. Aunque andemos pasando pruebas, tribulaciones, enfermedades, tantas enfermedades que vemos hoy día, que vemos tantas cosas, muchas personas desenfrenadas, usted va por los freeways y están las personas que parecen locos, corriendo de un lado para otro, a millón, ¿verdad? Y tantas calamidades por todas partes, hermanos, que no hay seguridad, porque la seguridad y la paz solamente está en Jesucristo, Jesucristo, mis hermanos, y por todos los lados, hermanos, que andamos, nosotros tenemos que entender que en medio de toda adversidad, mis hermanos queridos, en medio de todo problema, hermanos, el Señor siempre nos guardará en completa paz, como dice allí Isaías 26, 3, nos guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera porque en ti ha confiado. Qué lindo es, mis hermanos, poder confiar allí en el Señor y que nuestro pensamiento siempre esté perseverando hasta el fin. Muy bien, gloria sea al Señor. Bueno, mire cuántas verdades han dicho los tres ministros, yo quisiera agregar algo, le voy a presentar aquí a un doctor cardiólogo de Colombia, él vive en la Florida, pero él tiene una verdad que viene bien con todo lo que ustedes tres están diciendo acerca del corazón, la gentileza y que nuestros frutos sean, cómo debemos todos los cristianos tener la misma característica del corazón. Y Dios lo pide, si tú crees en tu corazón y confiesa con tu boca, serás salvo. Si hacemos todo de corazón, vamos a ser amables y no vamos a estar enojados, como dijo José, ¿verdad? Vamos a escuchar esto porque esta verdad que él está diciendo me bendijo de una manera y yo quiero que ustedes escuchen este cardiólogo cristiano que habla de cómo debemos actuar nosotros los cristianos, que viene bien con esta palabra. Veamos. Un líder, una lideresa de Dios es leal, oís, y es leal hasta la muerte, sí. Fíjate que un buen líder tiene que ser leal como el corazón. Como médico yo he descubierto que la causa de muerte de un paciente puede ser cualquiera, pero lo último que se le apaga es el corazón. Por eso la final causa de muerte, ¿cuál es? Paro, cardio, respiratorio. Cuando el corazón se para, ya no hay nada que hacer. Mientras el corazón lata, hay esperanza y mientras haya vida, pues hay esperanza. Un líder es leal, sí. El corazón es leal, el corazón es fiel. Fíjate que vos nunca vas a escuchar que a una persona le dio cáncer de corazón porque el corazón es el único órgano al que no le da esa enfermedad que está radicada, ¿sabes qué? En la anarquía, porque el cáncer es eso. Autoanticuerpos que atacan las propias células del cuerpo y van generando más células, entonces más tejido, entonces va generando más tumores y un desorden impresionante. El corazón no sufre de cáncer porque se encarga de servir y lo hace de buena gana. Porque no se agranda. Cuando el corazón se agranda, se enferma, se llama cardiomegalia. Y el corazón grande, usted lo puede ver cuando una persona empieza a caminar, se agita. Caminando, se llama cardiomegalia, disnea de pequeños esfuerzos. Cuando la persona tiene un corazón grande, se enferma. Cuando un corazón se agranda, es como un líder cuando se agranda. Cree que tiene la razón y que no le tiene que obedecer a nadie. El corazón lo caracteriza a cualquier cosa menos la anarquía, porque la anarquía es del diablo. La anarquía no es de Dios. Fíjate que el corazón tiene buena relación con los pulmones, con los riñones, con el cerebro, con la sangre. No vive buscándole pelea a todo el mundo. El corazón no vive diciendo, yo le voy a cantar la verdad en la cara a ese pulmón, a ese riñón. No, razón tiene la Biblia cuando dice, sobre toda cosa guardada, guarda, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Los últimos estudios científicos han mostrado que hay tres clases de cerebro. Cerebro dentro de la bóveda craneana, cerebro en el corazón, que es donde tenemos las emociones, y el cerebro de los intestinos. ¿Sabes una cosa? Si vos querés ser un buen líder o una lideresa, en tu empresa, en tu comunidad, en tu iglesia, tenés que tener las características del corazón, del corazón sano, porque si no, vas a ser un líder no sano, y un líder no sano termina acabando con todo el cuerpo. Yo soy Danilo Barco, el doctor sin estrés, soy médico de origen colombiano, vivo en los Estados Unidos, y estoy muy feliz de poder compartirlo. Gracias, doctor. Mire qué tremenda, ¿qué le pareció a eso, hermano? Tremendo. Muy significativo. Tremendo. Así debemos ser, la característica del corazón. Nunca se queja, nunca está enojado. Nosotros tenemos que hacer todo de corazón y no cansarnos de hacer el bien. Muy bien, ahora sí abrimos las líneas para que usted llame, y usted va a hacer la pregunta y ellos van a contestarla. Bueno, aquí tenemos a la hermana Blanca, dice, ella tiene un esposo que se enoja mucho, y la agrade mucho. Cuando ella le reclama cosas del pasado y pregunta, ¿cómo puede ella regocijarse siempre, como ustedes acaban de decir, cuando tiene un matrimonio tan conflictivo? Es una pregunta difícil de contestar, pero bueno, vamos a ver en este versículo, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Fíjense, es una paz, hermana, que se supone que usted esté triste, se supone que usted esté afligida. Todo el razonamiento humano le dice así, pero hay una paz que existe buscando a Dios. Y fíjense lo que dice, hablando del corazón, este versículo dice, que esa paz de Dios, no la paz humana, sino la paz de Dios guarda, guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos. Vaya, vaya, ¿qué hace la paz? Guardar. ¿Y guardar qué? Corazón. ¿Y el corazón qué son? Sentimientos. El doctor lo acaba de explicar. Sentimientos. En la Biblia, en la lógica, aún en la poesía secular, el corazón simboliza y es, en realidad, los sentimientos del ser humano. Y los pensamientos. La Biblia dice que la paz de Dios guarda nuestros pensamientos, que son los pensamientos, la mente, la memoria. Fíjense que cuando tenemos un problema, lo primero que el problema ataca, fíjense que, es el corazón. ¿Qué ataca? Venganza por lo que te hicieron, odio, resentimiento. Ataca el centro de tu corazón. Por eso la Biblia dice que busquemos la paz de Dios porque guarda el corazón de esos sentimientos negativos. Y luego dice, nuestra mente, fíjense que cuando tenemos un problema, la mente empieza, piensa que te piensa, piensa que te piensa, y llega un momento que tú dices, yo no quiero pensar, yo lo renuncio, yo lo saco y la mente está, piensa que te piensa, piensa que te piensa, y no para, que me dijo esto, que me miró así, que actuó de esta manera, que debería haberle dicho esto, que debería, y no para la mente, no para. ¿Ves? Bueno, tenemos que buscar la paz de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Hermana, aquí te va la solución. ¿Cómo podemos? ¿Cómo puedo yo? ¿Qué hago yo para buscar la paz de Dios? Regocijados en el Señor siempre. Ahora, ¿de dónde se aprende regocijarse? En el Señor, en Dios, en su palabra. Ve, métete en la palabra, hermana mía, métete en la palabra, porque la palabra te trae ese regocijo, ese gozo que el enuco cuando salió de las aguas, salió gozoso, fíjense, ese enuco en Hechos capítulo 8, tenía fama, tenía el mejor trabajo, era el tesorero nacional de Etiopía, tenía reconocimiento, representaba a la reina, ya no más alto no se podía llegar, pero no tenía gozo, pero cuando se bautizó y aceptó a Cristo, basado en la palabra que Felipe le decía, salió del agua gozoso. Y hermana, por trabajo que te cueste, primero, primero, la palabra. Segundo, rápidamente, el versículo 6 nos está dando la solución. Por nada estés afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones, vuestras peticiones con ruego. Lo otro es la oración, comunión, alabanza con Dios. Y lo otro, lo otro que nos da la paz, el versículo 8, que nuestro hermano lo explicó tan tremendamente, dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, pensar en lo bueno, pensar en lo neto, todo esto no es fácil, hermana, pero ahí tienes la solución, trata, lucha, no te des por vencida, ignora a tu marido, deja que te diga lo que él quiera, hermana mía, eso, lo que él te dice no quiere decir que tú eres eso, cree lo que Dios dice que tú eres. Le estás poniendo, hermana, escucha, aquí está la solución, le estás poniendo demasiado valor a lo que tu marido te dice para degradarte, darle valor a lo que Dios dice de ti. ¿Qué dice Dios de ti? Que tú eres una reina, que tú eres una hija de Dios, ve, regocíjate en la palabra, ve, si tú, él me dijo que no sirvo para nada, él me dijo esto, pero ahora tú lees la palabra, y la palabra te dice, tú eres mi hija, yo te he comprado con mi sangre, y tú te empiezas a regocijar, y tú te empiezas a regocijar, ve, cuéntale a Dios tu dolor, tu tristeza, y el Señor te va a dar la alegría. Tantas cosas que te pudiera decir, hermana, pero adelante, el Señor te va a ayudar. María, desde Santa Fe, Spring, California, pregunta, saludos al Pastor Bruno y a los invitados, ¿Cómo puede ella, José Miramonte, cómo ella puede, pregunta, cambiar sus pensamientos, ya que ella es bien negativa, piensa negativamente? Bueno, nosotros tenemos un enemigo, un enemigo en común, que se llama Satanás. Él no para de atacarnos día y noche. Esos pensamientos que tú tienes son del enemigo. Claro, él busca la destrucción de tu vida, y él te va a poner negativo, todo. Pero allí está donde aplica que el justo, por su fe vivirá, y te tienes que defender, cuando vienen esos, tienes que poner el escudo de la fe. No, no es así. Yo sirvo a un Dios grande, un Dios que me puede ayudar. No sé cuáles sean tus metas, no sé en qué pensamientos tengas tú negativos, pero para cada uno de ellos, hermana, Dios te puede sacar adelante. Tú conságrate al Señor, en tu cuarto, en tu casa, haz un lugar privado, donde tú entres en intimidad con el Señor, y empieces a derramar tu alma, tu corazón, y decir, Señor, aquí estoy, yo no puedo con estos pensamientos. Hermana, congrégate a la iglesia. Hay muchos ministros que Dios usa, y en la administración, hermana, puedes recibir liberación, y tienes que mantenerte en una vida consagrada al Señor. ¿Quién no tiene pensamientos negativos? Yo los tengo. Pero he aprendido a decir, Cristo me saca adelante. Y aún no más pensamientos, situaciones negativas, adversas, donde tú ya dices, aquí ya, ya no puedo, ya la puerta está cerrada. Pero dice la Biblia que con paciencia ganaremos nuestras almas. Esperar en el Señor, tranquila. Busca al Señor, regocíjate, medita en su palabra. Léela, crea sus promesas. Tenemos que tener fe. Fe en la palabra, en lo que Dios te dice. Que Dios te ama. Hermano, solamente si meditamos en esa palabra, y le dedicamos tiempo a la meditación, solo esa palabra, el confort que nos da, Dios me ama. Dios, a una persona que ama, Dios la guarda, la bendice, la cuida. No sé si tú tengas familia, algún ser querido, pero el amor, hermana, es algo que cubre tantas cosas. Yo te aconsejo, busca al Señor, vive una vida más espiritual, métete con Él, créele al Señor. Y esos pensamientos negativos se van a ir en el nombre poderoso de Jesús. Amén, hermana, adelante. Dios te guarde, Dios te cuide y Cristo es positivo. Amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Bueno, Washington, desde Washington, llama a Teresa, dice así, mi esposo se fue de la casa y me pidió el divorcio porque no lo sigo yo a él. Vivimos con mi madre, pero ella pone muchas reglas en la casa y opina mucho de nuestro matrimonio. Pero quiero un consejo, hermana Marisol, te tocó una pregunta interesante. Wow, está difícil eso. Pero para empezar, el que se casa, casa quiere, ¿verdad? Pero si su mami es así, ¿verdad? Que está interrumpiendo lo que... Cuando usted se casa son una sola carne, ya, ¿verdad? Ya que se casó con su esposo. Usted tiene que estar con su esposo y usted tiene que hablar con su mami, con el amor que Dios le ha dado, hablar con ella y decirle que no se meta en la vida de su esposo y suya porque ya está ocasionando su mamá sin querer el divorcio suyo porque su esposo le está diciendo que usted no lo quiere seguir a él. No sé bien cuál es la situación realmente de ese matrimonio si es que su mami no tiene con quién vivir y usted tiene que estar ahí con ella. Pero si usted trabaja y su esposo trabaja, pues yo creo que pueden tener aunque sea un apartamentico al lado de mami y de papi porque muchos divorcios han sido... se han destruido por culpa de mamá y de papá. Son mamá y papá tenemos que ser muy inteligentes con nuestros hijos para amarlos, quererlos, aconsejarlos por el buen camino pero no para destruir el matrimonio. Y principalmente ore mucho, ponga al Señor sobre la base de su matrimonio consúltele al Señor que le dé algo para que usted pueda resolver ese problema y su mami esté bien también. Muy bien. Bueno, aquí tenemos a Saúl desde San Francisco, California tiene una pregunta para el pastor Bruno. ¿Se debe bautizar de nuevo uno cuando ya fue bautizado de bebé o no es válido ese bautismo de bebé? Bueno, mi hermano Saúl, el bautismo que estamos hablando los cristianos es el bautismo cuando usted ya ha nacido de nuevo. Cuando te bautizaron a ti de bebé, los católicos hacen eso, bautizan a los niños de bebé, tú ni te acuerdas de ese bautismo. Pero la Biblia, la palabra de Dios, no nos enseña a bautizar a niños porque no saben si creen o no. ¿Qué tú ibas a creer? La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué vas a creer? Que Jesucristo murió en la cruz, derramó su sangre, fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos. Si tú crees en eso, eso es ya cuando eres grande, el ejemplo fue Jesucristo. Cuando fue a Juan el Bautista a ser bautizado, ¿qué era él? ¿Un bebé? No, tenía 30 años. Cuando usted cree en su corazón y ha confesado con su boca que Jesucristo es el Señor y ha nacido de nuevo, usted se tiene que volver a bautizar. A mí me bautizaron de niño también cuando, según mi mamá era católica, pero cuando yo nací de nuevo, me bauticé diferente. Fui emergido todo ahí adentro del agua porque dice que haciéndolo así, somos crucificados con Cristo y cuando salimos del agua, somos nuevas criaturas para vivir con el Señor. O sea, usted debe bautizarse ahora de cristiano porque usted cree. Si no creyere, usted no hubiese esa pregunta. Amén. Gracias, Saúl. Bueno, aquí tenemos desde Miami, Florida, Aquiles, Sandra Oliva. Dice, tiene un problema con su hijo. Él se va de la casa y no le dice dónde está ni le contesta el teléfono. Pide un consejo de los pastores. Bueno, Sandra, es difícil darte un consejo con poca información y entendemos también que tú llamas y no puedes poner todo el problema de tu hijo. Como, por ejemplo, ¿qué edad tiene tu hijo? ¿Qué edad tiene tu hijo? Es menor de edad, es mayor de edad. Pero bueno, vamos a suponer que llega un momento donde nuestros hijos no quieren oír, no quieren escuchar. Y ya llega un momento que hay que hacer lo que hizo la Biblia en Lucas capítulo 15 con el hijo pródigo. Hay que entregarlo a las manos de Dios. Usted no puede estar con él cuando él está por allá, por tal lugar, pero usted ora por él y su oración, hermano, no pares, no pares de orar por él. Porque mira, cuando vemos al hijo pródigo en la vida perdida que llevaba, pensamos que nunca iba a cambiar. Sin embargo, las oraciones de su padre, la palabra, la palabra que su papá le enseñó, hizo que a su tiempo su hijo regresara. No te desanimes, sigue orando por él. Sigue le enseñando su palabra cuando tengas la oportunidad de hacerlo. Y sobre todo, ten fe, ten fe que a su tiempo Dios va a cambiar y transformar a tu hijo. Muy bien. Bueno, Estela, desde Compton, California, tiene una pregunta. ¿Cómo puede ella ser consolada ahora que se le murió su mamá y está bien deprimida? ¿Qué debe hacer? Hermana, eres alguien aquí cerca, una vecina. Yo estoy en la ciudad de Linwood. Antes que nada, pues siento mucho la pérdida de tu mamá. Hermana, es algo que muchos de nosotros vamos a atravesar algún día y es algo muy doloroso. Es algo que yo como ministro no opino nada, solamente comparto tu dolor porque el amor que hay entre nuestros familiares es muy profundo. Pero sí sé algo, hermana, que Jesucristo te puede consolar. Hermana, yo te aconsejo que igual, como lo dije previamente, busques al Señor más en oración, escóndete en su palabra. Él es el único que nos comprende, es el único verdadero, aquel que en él no hay mentira. Con él podemos venir confiadamente. Y resignarte, hermana, que un día todos vamos a morir. A veces, a muchos de nosotros es difícil esa situación, no, quisiéramos que no pasara, pero, pero ni modo. A mí, mi madre se me murió y, hermano, yo era cristiano. Yo le prediqué a Cristo y ya recibí al Señor. Gloria a Dios. Me dijeron que estaba grave en el hospital. Yo fui de aquí para allá, para Guadalajara, México. Y yo me hincaba al lado de su cama, pidiéndole a Dios que la sanara, pero era tiempo que se tenía que ir. Y, hermana, es un trago muy amargo. Pero mi fortaleza fue el Señor. Amén. Y cuando ella murió, yo me fui a la iglesia, hermano, me fui. Mis hermanos eran inconversos, ellos no comprendían lo que un cristiano es, ¿verdad? Que uno siempre el refugio es Jesucristo. Y yo, dijese, los invité a una iglesia, a una iglesia cristiana ahí en Guadalajara. Y nadie fue, hermano. Nadie fue. Solo yo. Pero yo me hincé ahí ante el Señor y le di todo, ¿verdad? Y, pues, Él me fortaleció. Yo te aconsejo que busques la fortaleza en Él, hermana amada. Amén. Muy bien. Y mi hermana Estela, yo quisiera agregar una cosita más. Yo también perdí a mí. Bueno, no perdí. Mi mamá se fue a los 83 años. Es cristiana, tremenda cristiana de Dios. Pero yo he encontrado que cuando hay tristeza, estás deprimida, quieres ser consolada. Hay un corito que a mí me gusta mucho, que me levanta de cualquier situación. Y el corito dice así. Mira qué sencillo. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es preciosa. Hay que vivirla. Solo Dios hace al hombre feliz. Muchos se la saben de otra manera, ¿verdad? Sí, amén. Si te la digo de la otra manera, te vas a deprimir más. Dice, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La antigua dice, la vida es nada. Todo se acaba. Oye, eso a mí me deprime más todavía. Entonces hay que cambiarlo. Mire, la vida es preciosa. Ya ella vivió sus años. Ahora tú tienes que vivir la vida. Dice la Biblia. Hay alguien triste, deprimido. Cante alabanza al Señor. Por favor, pruébelo. Ahora mismo empieza a hacer ese corito. Bien fácil. Te lo canto otra vez, ¿está bien? Para animarte. Di esta letra conmigo. Di. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es preciosa. Hay que vivirla. Solo Dios hace al hombre feliz. Mire eso. Nada más que decirlo de veras que te da gusto. ¿Viste cómo se está riendo Marisol? Es gozo en que trae. Dios quiera que tú entiendas eso. Dios lo dice en su palabra y hay que obedecerlo. Hay alguien triste, cante alabanza. Amén. Esa es la vacuna para la tristeza y la depresión. Muy bien. Nos vamos con esta linda adoración y regresamos con los hermanos para contestar. Enrique dice, está viendo este canal desde hace una semana. ¿Habrá un matrimonio que sea perfecto? Dice él. ¿O no lo habrá aquí en la tierra? Porque él ha tenido tres matrimonios y siempre ha fracasado. Te vamos a contestar esa después de esta linda adoración. Veamos. Nuestro hermano Enrique del Este de Los Ángeles dice, está viendo este canal desde hace una semana. ¿Habrá un matrimonio que sea perfecto? Dice Enrique. ¿O no lo habrá aquí en la tierra? Porque él ha tenido tres matrimonios y siempre ha fracasado. Marisol, ¿qué le puede decir Enrique? Wow. Ok. Bueno hermano, por eso es que en el cielo no va a haber matrimonios. ¿Ves? El Señor nos conoce. Usted, si está teniendo problemas ahora con su esposa porque ha tenido tres matrimonios, usted póngase de acuerdo con ella, ore mucho, ayune, llévesela a tomar un cafecito, hablen y alineen las asperezas que tienen entre ustedes y alaben a Dios hermano y busquen de Dios para que Dios los pueda cambiar para que no tenga el cuarto porque si no va a estar en problemas hermano, pero buscar para arriba porque problemas, matrimonios felices no hay en ninguna parte. Así que usted, cuando tienen a Jesucristo, aún tienen problemas. ¿Cuánto más el que no tiene a Cristo, mi hermano? Ok. Bueno, Samantha de Lakewood dice así, su familia se opone a que ella ofrenda y dé sus diezmos. Tiene peleas con su familia porque se oponen a que ella le dé al Señor. ¿Qué debe hacer ella para que no le molesten más? Pues mi hija, tú sigue dándole a Dios porque a su tiempo su familiar van a entender que es una bendición de Dios, viendo la gran prosperidad que Dios te da. Dios va a bendecir tu finanza, séle fiel a Dios, todos hemos tenido esa lucha, yo la tuve también, pero bueno, tú honra a Dios y a su tiempo las cosas van a caer en su lugar. Ofelia Suárez dice, el pastor dijo de que no debemos estar enojados. Dios, yo siempre estoy enojado, siempre está enojada Ofelia y dice que, ¿qué puede hacer ella para cambiar su mal carácter? Desde chiquita era así y no ha podido superar eso. Hermana, bueno, la vida cristiana es una vida en el espíritu. Tenemos que aprender a vivir en el espíritu. Hay veces perdemos la paciencia. ¿A quién nos enoja, hermano? Todos nos enojamos. Pero tenemos que tener también sabiduría, ¿verdad? No podemos continuar enojándonos y enojándonos. Tenemos que también nosotros aplicar sabiduría a nuestra vida y decir, ¿por qué me enojo? Hacernos un autoanálisis, me enojé por una cosita simple, nada más. Me enojo nada por esto. Tienes que empezar a controlarte y Dios nos da el dominio propio. No es que no podamos, Dios nos ha dado el dominio propio. Tenemos ese espíritu donde podemos decir, no, ya no. Voy a controlar este enojo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ahora, que tu enojo no sea más allá de lo que es, ¿verdad? Pero yo te aconsejo, busca al Señor, vive una vida más espiritual y aprende a tener ese dominio propio de la que la vida habla. Practícalo. Él está contigo. Él te va a sacar adelante, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Bueno, se nos terminó el tiempo. Mira, aquí tenemos a Zoila Larcón. No estamos en Teletón, pero ella está. Dice, que Dios bendiga al hermano Bruno y al Panela. He estado escuchando el anuncio de que Alma Visión necesita ayuda para las antenas y quiere seguir ayudando y está ofrendando, y lo pagó con su visa, 180 dólares. Gracias, mi hermana Zoila, por apoyar a Alma Visión. Bueno, se nos terminó el tiempo. Nunca queremos cerrar sin antes darle a usted la oportunidad de abrir su corazón a Cristo. Diga conmigo esta oración. Diga, Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, me arrepiento de todos mis pecados. Ahora entiendo de que debo regocijarme en todo siempre. Señor, quita mi enojo, quítame todas las cosas malas. Yo creo que Jesús murió en la cruz, derramó su sangre, fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos. Entra mi corazón y sé el Señor y Dios de mi vida. Amén. Amén y amén. Pastor Aquiles, José Miramonte y Marisol, gracias por sus sabias respuestas. Será hasta el próximo programa en Consejería Pastoral. Que el Señor le bendiga ricamente. Si este consejo bíblico ha tocado su corazón, lo invitamos a que nos sintonice en una próxima edición de tu programa Consejería Pastoral. Fue una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!